...por parte de Oriné, que nos vamos a Japón y yo, entonces, ustedes pueden lograrlo, cada una de ustedes lo puede hacer, por favor, pónganse la pila, tomen la decisión, qué tanto lo quieren hacer, porque el problema es que a veces nosotros queremos, pero no lo hacemos, y si no ponen acción, no, eso les voy a hablar un poquito más adelante. ¿A quién le gusta viajar? A ver, pónganle un 9 para quien le gusta viajar. ¿A nadie? Exacto. ¿Y gratis? Pues a todos. Entonces, con Oriflame, tú puedes conocer el mundo y gratis. Y bueno, les voy a compartir un poquito. Yo les digo que donde yo tomé la decisión de hacer esto fue cuando fue la conferencia Oro, cuando Oriflame cumplió 40 años, que ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a su líder, a esa líder tan amada que de verdad nosotros la amamos también como si fuera de nosotros, Rubí. Rubí es un ejemplo de mujer, ejemplo de fortaleza. No manches, yo le digo, Rubí tiene la energía doble que nosotros. Y la vi, la vi, la vi, la vi, la vi. Yo le digo, y muy agradecida, Rubí, porque pues aprendemos de usted que es un ejemplo de mujer. Fue cuando Oriflame cumplió 40 años, fue el primer viaje Oro. Voy a hablarles primero de los viajes Oro, y posteriormente les voy a hablar de los siguientes viajes. El primer viaje que yo me gané con Oriflame Oro fue a Tenerife. Posteriormente fue el de Grecia, el de Roma, el de Rio de Janeiro, el de Bacu, el de Estocolmo, que fueron los 45 años, el de Punta Cana, París, Nueva York, Jamaica, y el del crucero de los 50 años, y ahorita ya tenemos ganado el de Barcelona y Madrid. esas son las conferencias oro, ahora van las conferencias diamante la conferencia diamante que de verdad a mi me hizo que fiera yo por si desde los 40 años yo vi ahorita, no con el bolletito como la gente lo ve yo lo vi como una oportunidad que no manches, las conferencias diamante cuando le dije de verdad, Dubai fue un viaje las que tuvimos la oportunidad de estar ahí, yo decía no, no puede ser o sea, que onda con todo esto que hay aquí no lo podía creer la Berbaza, Juan Bali Rio de Janeiro la India, Sudáfrica Singapur, Abu Dhabi Miami y ahorita el de Tokio, ese va a ser el esos son los viajes diamantes que me ha dado la la empresa cuando yo nada más yo lo único que ella era según yo el de Tenerife era el viaje que me que me yo que me me propuse ganármelo y le vivo agradecida no sé si esté conectada Lupita Lupita la doctora que ella me me hizo segunda para que yo me pudiera ganar ese viaje siempre les comparto que esa mujer yo la bendigo y le agradezco la oportunidad que me dio de que yo pudiera irme ese viaje de los 40 años porque yo nada más tenía yo un 21 pero yo tanto quería yo irme ese viaje después de salir de cuando lanzaron yo dije yo me tengo que ir no sé pero yo me tengo que ir y Lupita Lupita López fue la que me dio la oportunidad de yo pasar ese viaje y tener mucho como hasta ahora sí hasta como yo lo puedo hacer cualquiera lo puede hacer y otra de las cosas por ejemplo esa primera conferencia que fue Dubai fue algo increíble el hotel donde nos hospedaron la logística por ejemplo una cena de bienvenida en el desierto y nada más para transportar cerca de 1200 socios a nivel mundial en autobuses de 40 pasajeros imagínense la cantidad de autobuses que hay que rentar para trasladarte del hotel al escenario donde fue en el desierto entonces tú ves como una empresa en la que estamos pues te respalda ves la magnitud pues ahora sí que no hay forma en que tú digas y transportar a todos los socios a un destino increíble que cuando tú entregabas tu fase de abordar te decía mal a Dubai o sea la gente te ve como millonario o sea porque digo una semana a Dubai por ejemplo pues cuánto te costaría a ti entonces viajar con Oriflame la verdad es muy padre y sobre todo ves la logística y todos los recursos y posición Oriflame para que tú te la pases increíble exactamente el gusto de disfrutar con ustedes esos viajes y de verdad siempre le viviremos agradecida a esos 40 años cuando fue tener y que pues escuchábamos muchas cosas que ni entendíamos pero realmente pues más que agradecida con la empresa con la gente con cada una de las personas que pasan por vida que te dan la oportunidad de ser mejor persona tú y ayudarlas a que ya se entiendan un poquito más que es esta empresa y pues las conferencias ejecutivo como les decía la primera fue cuando asistimos a la conferencia ejecutivo que fue a a Qatar y al jubileo de los 50 años y ahorita nos vamos primero Dios a la de Yoto y bueno si nosotros lo pudimos hacer cualquier persona lo puede hacer pero tiene que tomar la decisión de hacerlo y como dice Homero aquí venimos a conocer el mundo otra de las cosas muy importantes que tú te debes de ganar tu conferencia regional o local de tu país para que ese es el trampolín para que tú te puedas ganar pues las oro las diamantes las ejecutivo porque si tú no te ganas por ejemplo la de tu país pues esa es la oportunidad para poder crecer y dar el siguiente paso pues es la magnitud de la compañía o por ejemplo digo alojar este cuatro mil o seis mil socios o por ejemplo ahora en el crucero dos barcos exclusivos para Oriflame o sea donde hay tres mil hay que comer a tres mil gente en cada barco la logística atracar en los puertos cuánto cuesta todo eso es la verdad no hay otra compañía en la cual nos grinde todos esos edificios exactamente cualquiera de ustedes lo puede lograr cualquiera de ustedes lo puede hacer tomen la decisión de hacerlo que les igual donde se visualizan en un año en dos años yo les digo a ver cuando me dicen es que si quiero ok ponte de aquí a seis meses hacerlo pero todos los días como si fueras a un trabajo y si de verdad lo haces o una de dos o lo estás haciendo mal o no lo estás haciendo y para qué me engañas y la que te engañas más eres tú ¿no es cierto? bueno nosotros las capacitaciones cuando ya me dijeron que sí que si quieren hacerlo es como yo les digo ahí más que nada hablamos de la capacitación y es eso de que quien no enseña capacita y bueno quien enseña capacita y duplica está condenado a trabajar más esto quiere decir que a veces nosotros queremos tener el control de todo de hacerle sus pedidos hasta de tener su factura o de hacer los pagos entonces aquí este es un negocio que debe de querer sin que tú estés y cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer pues capacitando porque tú vas a a tener a tu equipo vas a entrenar a tu equipo y a su vez esas partes de tu equipo entrenarán a su equipo la idea es que cada uno de nosotros construya un negocio que sin que estés y que estés disfrutando un negocio de libertad exactamente nosotros les decimos que si quieren tener un negocio donde ustedes realmente estén disfrutando ese negocio pero que ustedes no estén tienen que tener un negocio que lo disfruten y que ustedes no estén y que el negocio siga jalando que ustedes no tienen que estar haciendo los pedidos que ustedes no tienen más que estar disfrutando cuando nos vamos a los viajes por ejemplo ahorita nos fuimos al viaje del Mediterráneo y cuando regrese pues nos la pasamos por allá y gracias al equipo y a todos que nosotros hacemos las cosas así vale esto pues si todos tenemos que jalarle porque este es un negocio de ganar, ganar aquí en Orifren ganamos todos porque yo les digo aquí gana quien trabaja no quien te invita ¿por qué? porque en Orifren Orifren lo que me encanta de este a toda la gente de abajo y después lo que sobra va para arriba y si tú no sabes hacer las cuentas entonces como les digo a ver les ayudo a hacer las cuentas para que ustedes vayan y tú nada más invitas a una y la de abajo invitas a cinco pues claro que va a ganar más la de abajo que la de arriba y bueno el lado del éxito del fracaso esa es decisión de cada quien esa es decisión de cada quien y para estar del lado del éxito del fracaso tenemos que hacer todo esto planeación nosotros tenemos que planear porque si nosotros no planeamos exactamente eso es una cosa que no sabemos ni para dónde vamos no sabemos para dónde caminar nos quedamos en el mismo lugar porque no sabemos para dónde avanzar entonces yo le digo si tú no tienes una planeación no sabes para dónde caminar y eso no va a funcionar tienes que hacer reuniones con tu equipo las reuniones porque si somos vamos a pensar que el único con el que empiezo es Homero él tiene que hacer sus dos reuniones yo mis dos reuniones ya son cuatro si en el equipo somos diez cuántas reuniones debe de haber cuántas por cada persona mínimo mínimo dos reuniones a la semana máximo diez reuniones diarias dicen veinte cuarenta y cuatro si está bien si pero yo por ejemplo yo tengo que hacer mínimo yo diez Homero diez el otro diez el otro diez todos tenemos que hacer diez y si somos seis en el equipo pues son treinta si somos cinco son cincuenta si somos veinte imagínense eso es lo que tenemos que hacer duplicar lo que hacemos nosotros fijarnos metas hacer análisis de red o sea esa es la planeación y yo como les digo tenemos cinco minutos para chillar después del cierre cinco minutos no podemos pasarnos la vida chillando porque cinco minutos en ese momento o chillas o te emocionas y lo que sigue porque si yo chillo fue porque no me puse a hacer las cosas y si me emocionó es porque llegué a la meta avance un poquito más de la meta compromiso bueno aquí bueno aquí el compromiso es contigo y con tu sueño al estar tú desarrollando trabajando con tu equipo pues ambas partes se deben de comprometer porque le gusta trabajar con el que te dice que no esto es como los novios a nadie entonces aquí tanto líder como tu equipo se deben de comprometer ya lo decía reina en la planeación o sea fijar metas y darle seguimiento porque para seguir avanzando en Oriplane tiene que haber resultado entonces es es importante tanto el compromiso y como siempre les digo ten su máximo esfuerzo con quien con su familia desde que Dios amane yo digo cuando nosotros amanecemos decimos gracias Dios ya amanecimos no ya nacimos ya renacimos porque ya nos dormimos y a lo mejor ya ni nos levantemos pero que pasa de verdad agradezcan en cuanto se levanten pónganse la pila y si tienen una planeación van para adelante no estén perdiendo el tiempo en cosas que a veces yo a veces le decía yo y tengo a una socia que yo le decía a ver vamos a hacer el análisis de lo que has hecho se pasaba cinco horas en el Facebook haciéndose tonta le dije ay así no vas a hacer nada porque tenemos que decir qué es lo que nos toca hacer y hacerlo porque a veces digo Dios ¿cómo es posible que la gente quiere lograr algo sin hacer nada? eso no y como dice el homerito la palabra trabajo es que dinero en el diccionario muchachas la única el único lugar donde tú vas a encontrar dinero antes que poner el trabajo es en el diccionario y yo les digo el compromiso es con ustedes con su meta con su sueño con su familia con quien quiera pero es el sueño de ustedes no el de nosotros por eso debemos de saber qué es lo que quiere cada una de las personas la palabra visión la palabra visión a veces no los deja avanzar y no es que tengan ambición en cosas tienen que dar el 100 para visionar hacer cosas en grande hacer cosas diferentes lograr el éxito porque el éxito no nada más viene y por eso las mando a leer el libro de los 12 pilares yo primero tengo que trabajar en mí para ser mejor persona cada día después tengo que cuidar este carro que es el único que me va a funcionar mientras yo quiera vivir en esta tierra que tengo que estar bien de salud que además de que debo de tener una buena debo estar bien emocional y espiritualmente para que yo pueda trabajar porque si yo llego con alguien y me voy a poner a chillar con ella pues entonces qué voy a bonita cosa me voy a ver no yo tengo que saber primero bien que quiero para poder ayudar a otro a caminar sino cómo voy a caminar si no puedo ayudarles de mejorar exactamente rubí así es esa es la palabra ambición y a veces la gente me dice que no haga eso ay pues a ver eso no es malo hazlo por ti por un cambio y yo siempre les digo que piensen o escriban en una hoja que es orifén para ustedes y de ahí es donde partan además si no saben qué es lo que quieren si pueden saber de lo que ya están hasta el gorro de lo que ya están hartos de lo que ya no quieren allá púntelo y vayan viendo tirándolo a la basura para que de una vez se vaya vean del otro lado de la hoja de un lado vas a poner qué quieres y del otro lado de lo que estás hasta el gorro va ok equipo obviamente este negocio se trata de trabajar en equipo y también para crecer tienes que ayudar o sea tú no lo puedes hacer solito por ejemplo hasta 21 y tú haz los 7500 puntos eso no se puede entonces tú tienes que formar un equipo trabajar en equipo y obviamente buscar a tu equipo de iguales no quiere decir que tenga que estar tu familia en el negocio porque a veces ni está tu familia en el negocio entonces tú lo que tienes que hacer es buscar tu equipo de iguales ambición metas entonces tú te debes de asociar con ese tipo de personas o sea personas que quieren cambiar su vida y es que a veces nosotros a todas las personas les vemos cara para hacer el negocio y no yo les digo que de toda la gente que hay en nuestras redes nada más un 5% van a hacer el negocio que si quieren todas entran para consumir déjenlas consumiendo déjenlas que se enamoren del producto cuando ya están enamoradas del producto entonces échales una llamadita oye mira está estos premios yo te ayudo para que te los ganes o esto y lo otro que ahora ya tanta bolsa y premios que a veces ya no sabemos ni qué es lo que sigue pero yo les digo ustedes no pierdan el poco de lo que quieren que es lograr su meta y su objetivo que de todos modos todo viene por añadidura va bueno ahora entrenamiento bueno este pilar es siempre tenemos que estar entrenándonos aprendiendo ya sea a través de un libro a través de un video en youtube de superación de motivación o sea no podemos decir que ya lo sabemos todos todos aprendemos hasta del nuevo todos aprendemos de todo de verdad yo siempre les digo a mí me encanta tener mis capacitaciones yo el día que ahorita que estoy aquí todavía estoy feliz disfrutando al bebé y todo pero a mí me encanta yo las extraño las extraño por las capacitaciones por verlas por estar con ustedes y pues por seguir adelante porque tenemos que seguirle pedaleando no manche Norifén ha apostado para muchas de nosotros tanto para no nada más para México no nada más para Colombia sino ha apostado para todo Latinoamérica debemos de de regresarle un poquito de lo que ellos nos han dado yo siempre les digo yo vivo agradecida y seguir en pedaleando hasta que ya no pueda hacerlo va así es entonces aquí que tanto te capacitas cada cuando haces reuniones o capacitaciones el entrenamiento o por las noches cuando tú ya o los niños si tienes niños ya se fueron a dormir entonces pues hay mucha información ya en YouTube en muchos medios y de alguna manera ya no hay pretexto para que no te capacites yo siempre les digo entre tú estés mejor capacitado más vas a tener la oportunidad de poder hablar con la gente pero si tú no te capacitas a veces me dicen ay es que me va a decir que no usted va a decir que no porque tú ya lo pensaste si ustedes creen que la gente les va a decir y es sí si ustedes creen que la gente les va a decir que no es no entonces eso es algo que yo siempre les digo ustedes cada una de ustedes debe de saber qué quiere y si van a ver esa persona por favor compártanle con toda la actitud a veces no es lo que ustedes este llevan sino ay es que van y van a chillar pues mejor no vayan quedarte a chillar y ponte a leer ponte a capacitar y a tirar todo el madurero que traes en la cabeza para que estés con la actitud positiva ¿no es cierto? innovación yo les digo que hay que hacer cosas diferentes pero no se pierdan de los básicos hay que hacer cosas diferentes no se pierdan de que es usar el producto usarlo para que yo pueda recomendar y no engañar porque nosotros a veces ¿cómo sale? buenísimo buenísimo y ni lo has usado si se te ve que ni lo usas entonces por favor no engañen a la gente ustedes salgan ay mira no lo he usado porque uso otro pero ¿sabes qué? con la verdad no hay como decir la verdad a la gente primero que se enamoren del producto y si les gusta vender ese es dinero rápido yo les digo si vas a vender tratamientos tanto buenos como tratamientos noves y ahí tú si vendes cada uno diario ¿cuánto no puedes ganar? tú puedes ganar hasta 20 mil pesos pero vas a vender mínimo uno diario uno diario pero si tú quieres de verdad ganar tú puedes ganar lo que quieras entonces ponte a capacitarte en producto y es como les digo la gente que quiere consumir la gente que quiere consumir yo le tengo cualquiera de enseñar cómo hacer el pedido dónde recogerlo y dónde pagar eso es para la consumidora la gente que quiere vender además de cosas es conoce los productos y póntelos porque si no te van a ir a decir que me los vendas tú póntelos tú porque te hacen también falta y qué pena que estemos recomendando algo que muy bueno y que usamos nosotros y la gente que quiera hacer el negocio esa gente es con la que tú tienes que estar el 80% de tu tiempo con ella ese 80% es con la que tú vas a dedicar más porque esa pero yo les digo con compromiso si quieres y si no next la que sigue porque si no el tiempo se nos va la vida se nos va de verdad y tenemos que hacer cosas diferentes sí tenemos que hacer cosas diferentes pero no perdán los básicos los básicos son los aquí en Oriflín y donde quieran no le quieran poner florecitas por eso nosotros casi siempre seguimos haciendo lo mismo no hemos hecho cosas diferentes porque hay gente que dice uy las ponen tan hasta el cielo a las mujeres que a veces ya ni creen en ellas no pues yo de aquí a que soy que no yo soy una persona normalita o mérito y yo somos unas personas normales somos yo les digo tantos años trabajamos juntas y no hemos este eh que no se escucha bien el micrófono así rubí ya me escuchan bien ok entonces hay que hacer cosas diferentes hay que ser mejor persona con su familia disfrutar más a la familia este o sea ser más felices porque yo les digo que a esta vida nada más venimos a vivir a disfrutar amar a querernos y a trabajar porque también tenemos que trabajar pero después el trabajo ya no es realmente para mí es un placer estar con cada una de ustedes y yo el hecho que me haya invitado Rubí es un placer estar aquí con ustedes con todo mi corazón ustedes pueden lograr lo que quieran toda la gente puede lograr sí lo que me gusta aquí de la innovación es de haz cosas diferentes no quiere decir que tú tengas que hacer las cosas como tu líder o que tú vas a tener la oportunidad de poder hacer tu propia presentación tu forma de poder transmitirla y obviamente pues esa es una gran ventaja de que no es decir tú no le tienes que copiar a nadie o puedes ir copiando de varios y ir armando tu propio tu propia forma de ser tu propia forma de capacitar pero siempre como decía reina este no perderte de los básicos y bueno algo que me gusta no sé si ustedes han visto a Curruávalos es un coach es español él antes era un basquetbolista de alto rendimiento se lastimó una rodilla y ahora es un coach a mí me gustan mucho sus videos si lo pueden checar ahí en youtube es Curruávalos y también habla él de de que hacer cosas diferentes porque dice la verdadera definición la palabra es es hacer las mismas cosas y querer obtener resultados diferentes entonces si tú no estás creciendo o algo es porque la técnica la estás haciendo mal o es parte de la disciplina como decía reina hacer dos reuniones diarias tener lugares fijos a cierta hora etc entonces eso es lo que nos tenemos que a veces que disciplinar porque por eso no avanzamos y bueno nosotros les vamos a compartir un planeador bueno más que planeador yo les digo es mi calendario de todos los años o sea no sé si lo tengas aquí a la mano para mandárselo se los voy a mandar a Rubí para que se los compartan nosotros lo hacemos por catálogo y el primer día del catálogo tenemos que revisar tenemos que planear si no llegaste es porque no lo hiciste y revisa y dice si soy una floja no lo hice y si sí lo hice felicita deciden lo hiciste muy bien tú síguele así entonces felicítense o también regáñase pero ustedes porque a veces yo les digo ustedes ya saben que antes me decían ay es que sí ya te extrañamos pues sí pero pues las voy a regañar como ven pero me la voy a pasar a gusto con ustedes pero vale la pena bueno este integridad no sé si allá en Colombia ustedes manejen una línea de crédito porque nosotros aquí en México sí sí ok entonces yo les digo a ver yo quiero que a mi red a mi red venga gente honesta íntegra yo quiero que a mi red venga gente que realmente viene a dar a aportarle a la empresa porque así como la empresa nos aporta yo no quiero gente ratera que viene a tomar el dinero y no porque ese es un negocio que no va a funcionar si ustedes no son honestas entonces realmente a mi me interesa que ustedes cada una de ustedes sea honesta con ustedes y yo prefiero que me traigan o que inviten a cuatro personas que sean honestas como ustedes a este negocio y no que traigan a diez y al rato ni diez ni nada deben de saber a quien invitar yo siempre les digo que mi negocio ha tenido éxito yo siempre lo hago a través de referido y si es contacto en frío de momento les damos la línea de crédito hasta que vemos si la vamos conociendo y vamos creando vínculo con esa persona para ver si va a ser fiable de darle la línea de crédito no ¿por qué? porque aquí en Oriflén si nosotros tenemos morosita en nuestra red perdemos ahora antes nada más eran los viajes ahora ya también nos van a detener el bono ¿para qué? para que nosotros no nos pasemos de listas porque hay cuanta gente que a veces viene y hace eso eso por favor tienen que tomarlo como un punto cada catálogo va a ser una revisión a ver tú debes y yo siempre les comparto y muchas de las chicas saben cómo cobro a la gente y yo les digo a mí me encanta cobrar me encanta cobrar ¿por qué? porque yo a la persona yo no le cobro mal regula ¿cómo estás? y como siempre les digo la empresa me manda un listado donde aparece tu nombre y ¿qué crees, mamá? que es que debes yo sé que tú eres una persona muy honesta muy responsable y yo lo único que no sé por qué no has pagado y en ese momento dicen ¿qué onda? entonces por favor cada uno de ustedes tiene que saber es cobrar y cuidar su negocio el negocio es de cada quien y nosotros a veces queremos tener un negocio y ese negocio no lo cuidamos y invertimos el negocio en otro lado y así como lo invertimos ay ya no se enfocan en otras cosas en lugar de enfocarse en cuidar su negocio como lo es tu negocio ajá y otra cosa muy importante tenemos que cumplir lo que prometemos tenemos que si yo le dije a esta persona voy a ir a ayudarte y esto y esto y esto tenemos que cumplirlo tenemos que hacerlo ¿por qué? porque realmente no se me hace justo que nosotros a veces la gente está muy emocionada y la dejamos emocionada y en lugar de ayudarle la matamos dice Rubí que debemos de saber cariño y si no ofender pues yo Rubí ya cuando ya me se me enojo ya también les cobro pero les digo a ver pues si lo debes pues págalo pero primero les cobro lindo pero ya si se ponen locas entonces ya y si se ponen más locas entonces ya que se cobre el origen y que les cobre pero no me importa también comunicación bueno aquí algo muy importante es compartir la información hoy en día bueno los medios del Whatsapp pues es muy rápido pero a veces yo me he dado cuenta que cuando se manda un correo con información después ellos no lo bajan se quedan con la información aquí entonces es compartir darle las herramientas a las demás para que puedan hacer su trabajo se desarrollen o crezcan más rápido y yo por ejemplo les digo antes de que se me vaya la idea porque es que se me olvida por favor si vas a capacitar a una a dos a tres o a cuatro capacítala bien ¿no? por el tiempo que te lleve pero la idea es de que si te inviertes dos o tres o cinco horas obviamente ya tal vez no vas a regresar a dar lo mismo es decir nosotros debemos de construir un negocio que crezca sin que tú estés y eso como yo les digo que el compartir y enseñar te da la duplicación y cuando tú logras la duplicación pues es cuando tú vas a obtener el tiempo y dinero para hacer lo que tú quieras hacer y si realmente pues eso es lo que nosotros les enseñamos y viene la otra parte a ver antes de que pases por ejemplo Rubí si te acuerdas cuando pasó el esposo de bueno Vladimir en aquella ocasión te acuerdas que dijo que este negocio se trataba de tener buenos maestros y tener buenos alumnos o sea basado o sintetizado todo a eso lo pudo resumir en dos para ser buenos maestros y tener buenos alumnos y eso se refiere pues a que compartas transmitas el conocimiento y obviamente también del otro lado la persona pues que va a ser de tu equipo pues se capacite y a su vez lo duplique ¿no? entonces básicamente es eso y yo como siempre les digo por favor no te compares con el más grande porque te quedas chico no te compares con el más chico porque te quedas grande tú eres tú y tú te tienes que superar tú misma no tienes por qué parecerte a nadie ni nadie a mí ni nadie a Lore ni nadie a Rubí ni nadie a nadie tú eres única a mí me va a dar mucho gusto el verlas a todas triunfar porque aquí hay para todos en este negocio hay para todos y yo como siempre les digo ¿quién de ustedes quiere que yo le ayude? porque yo aquí estoy para ayudar para guiar o para lo que me necesiten porque ese es mi trabajo y realmente yo siempre les digo sí, mime yo sé que tú estás con la pata en el muy bien a mí me da mucho gusto y yo quiero todos lo poco o mucho que yo sé yo saben que con mucho gusto se los comparto ¿por qué? porque yo yo como dice Santiago Salazar mi esencia soy yo yo no quiero padecerme a nadie yo soy Reina Mendoza yo no tengo alguien que quiera no cada quien tiene que entender primero que nada su esencia su personalidad ¿va? sí y otra de las cosas por ejemplo esos principios que ven ahí alrededor del del diamante pues son principios para todas las personas para que tengan éxito o sea eso no está hecho para que si alguien es rico o pobre sino que todos todos esos principios es para todos para que nosotros podamos acceder a la riqueza entonces aquí hay para todos chicas si de verdad lo quieren si de verdad quieren ser diamante hagan eso empiecen y yo les digo reflexionen reflexionen qué es lo que quieren y precisamente si male vamos a capacitar nosotros un poquito más para ayudarles más y bueno esta es una parte muy importante porque yo les hablaba del ser del ser de cada una de ustedes de cada una de las personas que está aquí conectada de cada una de las personas que están en sus equipos de cada una de las personas que están allá afuera que ustedes quisieran cambiarles la vida y que a veces no podemos empecemos primero que nada más que nada es cambiar nosotros nosotros somos las que tenemos que cambiar porque la gente la gente le da igual ustedes y por eso yo les recomiendo mucho el libro de los doce pilares ese libro no es para el Orifén es para ustedes para que ustedes vean qué onda qué necesitan qué les hace falta y entonces a trabajar en esa área y vamos a ser mejor personas y vamos a hacer un mundo mejor y vamos a ayudar a que Orifén nada más en México no nada más en Colombia no nada más en Latinoamérica sino en el mundo y otra de las cosas que a veces cuando nosotros explicamos la reunión de oportunidad y hablamos de los sueños y empezamos a preguntar a las personas y usted qué quiere lograr o tener o ser pues contestan luego luego no yo ganar como reina entonces aquí dentro de esas reuniones nunca he escuchado a alguien que diga bueno qué has hecho para haber logrado o ganar eso mucha gente quiere tener sin elegir hacer entonces aquí es muy importante el ser o cuál es tu intención y eso de la intención como dice ahí es un deseo profundo de querer lograrlo es decir nosotros en Orifén es una compañía o una una compañía que tiene la misión de cumplir sueños entonces qué es lo que tú te quieres convertir en este proceso como decía el libro de los 12 pilares tú trabaja por ejemplo hacer un millón de dólares pero no por tenerlo sino por en lo que te vas a convertir en ese proceso en lograrlo hacer entonces aquí dentro de Orifén pues cada persona va a ir cambiando y aquí en esta lámina por ejemplo dice que nuestro resultado va a depender de nuestra intención más el mecanismo y la intención pues tiene un peso del 99% y eso depende de nosotros es interno y un 1% es externo quiere decir que aunque es un 1% pero los mecanismos son infinitos entonces por ejemplo aquí pues nosotros debemos de pensar en nuestro sueño objetivo o nuestra meta que es lo que queremos lograr y al principio Reina cuando inició este negocio yo le decía donde has visto que te den billetes de 20 dólares al precio de un dólar o sea se ve tan atractivo que alguien que venga y que te diga que por consumirlo y bañarte en darlo tú puedes lograr cosas al principio le decía donde has visto que te den billetes de 20 dólares al precio de un dólar pero le digo bueno pues está bien entonces ese sueño objetivo o meta pues la tenemos que tener escrita la estemos viendo porque si no se olvida y por eso es que les digo de las imágenes porque nosotros a veces no entendemos y siempre les hago el ejercicio de la sandía imagínense una sandía todas se la imaginan conocen la sandía si la conocen ya se les ya se la imaginaron en su cabeza ya no me escuchan ok bueno no se se llama igual sandía en Colombia híjole no se si como es la sandía alguien de aquí que me pueda describir la sandía una persona Rubi Rubi usted escríbame como es la sandía el limón y sal si patilla se llama ya patilla ah que padre exactamente Rubi y se les vino una imagen a su cerebro porque tienen la imagen aquí adentro de la sandía pero si yo les digo ahora dije de la sandía que ahora se imaginen la fruta del pan ¿qué me contestaría? ¿cuál es la fruta del pan? ¿no? ¿no? como nosotros eso no existe y como nuestro cerebro no tiene almacenado esas palabras que yo estoy diciendo con la imagen nuestro cerebro no responde entonces por eso es que yo les digo si ustedes lo crean aquí adentro lo van a hacer afuera pero si ustedes no tienen bien clara la idea dentro de su cabeza no van a hacer las cosas entonces por eso es que a mí me interesa que ustedes primero lo escriban lo vean lo crean a poderlo hacer y es como nosotros podemos lograr todo lo que queramos nosotros aquí en Oriflén algo que me encanta y que eso les he dicho es que nosotros vamos a tener tiempo y dinero para ser felices y estar disfrutando esto siempre sí sobre todo el poder ayudar a otras personas o compartir a que ellos también puedan pues lograr sus sueños ¿no? o sea no hay cheque en dólares que pague pues eso el que tú puedas incluir en una persona a que con Oriflén pueda cambiar su vida ¿sí? entonces lo más padre es aquí en Oriflén que vamos a tener tiempo y dinero y yo siempre les digo a veces la gente no sabe qué es lo que quieren no saben ni para dónde caminar y como siempre les digo no saben pero sí saben qué es lo que ustedes han dejado de hacer o más bien ya están hasta el gorro ustedes de algo para que ustedes puedan cambiar su vida tienen que apuntar de lo que ya están hasta el gorro o de lo que ya no quieren en su vida y entonces trabajen sobre eso para que se vaya de su vida lo que ya no no es cierto porque a veces no sabe la gente ni qué quiere oye qué quieres pues no sé pero si ya sabes de lo que es que hay palabras que no sé si me las capten porque yo tengo muchos modismos cuando hablo entonces por ejemplo no sé si para mí hasta el gorro es de lo que ya estamos hartos fastidiados o sea que ya no queremos en nuestra vida y eso es lo que necesitamos hasta el gorro que queremos que se vaya de nuestra vida que tengamos más salud que tengamos más dinero que seamos más felices que seamos menos preocupados y como siempre yo les digo para que ustedes ya se les haga un hábito en su cabeza de que deben de estar del lado de la actitud de lo positivo todas las palabras que lleguen o todas las ideas que lleguen a su cabeza negativas las tienen que cambiar a positivos que estamos cansados de esa situación si esperanza si ya estás cansada de esa situación pues a ver ponte la pila que estás haciendo lo estás haciendo bien lo estás haciendo mal o qué ajá que se vayan no las queremos no queremos el basurero en la cabeza entonces esas son las cosas que yo les podría platicar más pero no sé cómo andamos el tiempo yo ya tengo que ya son una hora una hora entonces tampoco quiero enfadarlas no sé si tengan alguna duda o quieren algo que les comparta bueno nada más como comentario igual cuando mandó el reconocimiento por correo Santiago decía que bueno Reina y Homero dos personas con un trabajo ordinario y bueno que de alguna manera haciendo algo extraordinario entonces hay que ir haciendo esas cosas extras a lo que hacemos para que con el tiempo pues sea algo extraordinario y podamos disfrutar pues muchas cosas como el por ejemplo tener dinero no checar una tarjeta que tú te mandes solamente que tú dispongas tu agenda tus tiempos y que de alguna manera puedas ayudar a otros Cristi ahí hablas de que dice Cristi invito a gente y nunca me dicen y no me dicen que no no van a hablar las reuniones que eso quiero entender o quiero ver que a tus reuniones a veces no llega gente ¿sí o no? ¿esa es la pregunta? ¿eres Cristi la que me dice Romeo? sí este ok a veces nosotros vemos cómo lo estamos haciendo para invitar a las personas y nosotros confundimos a las personas o las invitamos con el folleto en la mano las invitamos de la misma forma que lo hacíamos antes yo ahora primero que nada trato de entablar conversación con la gente yo quiero preguntarte Cristi si tú tú que dices que la gente no llega ¿con cuántas personas estás trabajando y cuánto tiempo trabajas con esa persona y si esa persona está comprometida contigo como tú estás comprometida con ella para hacer las capacitaciones porque nosotros a veces nos comprometemos con la gente pero yo yo ahorita ya tenemos vamos a hacer otras cosas diferentes yo siempre estoy sin perderme de los básicos yo les digo a ver diario ¿a cuántas personas chicas? ¿no? ¿no? nosotros a cinco todos los días es todos los días y si todos los días tenemos que prospectar son cinco y si de esas cinco que prospecto son cinco por siete treinta y cinco a la semana por tres semanas ¿cuántas prospectan? les digo no lo hacen chihuahua iba a decir otra mala palabra no lo hacen no lo hacen porque si lo hicieran ahí de ahí sale la gente el problema es que no lo hacemos Cristi si no reflexiona apunta todo mi equipo invita y si tu equipo invita y para eso yo les recomiendo el video se lo voy a mandar igual a Rubí un video el de Michael Jordan porque él siempre fue mi inspiración para yo hacer esto que tenemos que tener las metas además de eso de tener las metas siempre vamos a tener miedo y el miedo nos limita por eso yo les digo ustedes tienen que tener fe en ustedes yo tengo fe que lo voy a lograr sí sí lo voy a lograr empiecen pensando así y si no tienen fe en ustedes pues no van a lograrlo pero tienen que tener fe yo les digo lo contrario a fe ¿qué creen que es? es lo contrario miedo a escribir lo contrario de la fe es el miedo lo contrario de la fe es el miedo cuando ustedes tienen miedo pierden la fe que ustedes pueden lograr todo llámalo inseguridad desesperanza infelicidad todo pero es miedo por eso es que nosotros la fe lo contrario a tener fe en ti lo contrario es mi miedo y es como yo les digo a ver vienen aquí con el compromiso de venir a escuchar o a oír vienen aquí con el compromiso de venir realmente y no entendieron nada nada más estás como loca las haces participar y te contestan yo por eso les hago que participen porque ahí me doy cuenta cuando la gente no está haciendo las cosas a ver y ustedes tienen que ser muy hábiles para empezar a darse cuenta de las que está ahí la que está viendo el celular la que está volteando para afuera la que está viendo al otro la que vos ¿sabes qué? pregúntele y si quieren pues que se quede y si no pues mejor con dos para que tengan más tiempo de dedicarles más tiempo a esa gente ¿sale? entonces por favor ya no pierdan su tiempo ¿quién de las que está aquí? ¿quién de las que está aquí? un muchote o todo lo que les estoy compartiendo de aquí porque yo quiero que todas sean diamante o imprimen toda la espada no porque crezca la de arriba se va a dejar de pagar a la de abajo aquí hay para todas por favor tienen que ponerse la pila porque si ustedes no toman oriflén o va a venir alguien y lo va a tomar por ustedes entonces por favor tienen que hacer las cosas pero háganlo de verdad todos los días como devoción yo les digo si en este vaso en un vaso tú echas una gotita todos los días ese vaso tienes la seguridad que se va a llenar pero si le echas una gotita y te olvidas de echarle una gotita de agua y se te olvida y ya se secó y en lo que vas a irle otra pues ya se secó y por eso es que no llegamos a la meta Cristi entonces ya viste por qué no llegan a tus reuniones la gente bueno hay que también ver si se le está invitando a una reunión de oportunidad o se le está invitando a una demostración de producto no sé porque en México por ejemplo si le dice una demostración de producto piensan que va a ir ahí y tiene que comprar aquí por ejemplo se les puede invitar que va a haber una demo de producto pero que es para que lo prueben sin compromiso no tienen que comprar nada y otra como nos dicen Sarpio no sé qué tan lejos queden de casa pero recuerda que dicen hay que pasar por ellos porque luego no quieren llegar a un lugar donde no conocen o llegar solos entonces también es el problema allá la llaman clase del cuidado de la piel nosotros aquí por ejemplo nosotros de las capacitaciones que damos nosotros primero que nada les damos la de sueño ser y liderazgo porque de los que les hablamos un poquito hoy porque a veces la gente no tiene claro ni qué es lo que va a ser posteriormente les hablamos del curso 1 que es producto después les hablamos del curso 2 que es cómo sale el dinero después les hablamos de plataforma de wellness de Sarpio en ese orden nosotros les vamos explicando poco a poco pero eso sí eso es para la gente y ahora chicas para las de México ahí les va y hoy en adelante voy a volverles a hacer evaluaciones para yo saber si valió la pena que me fui a quedar ahí con ustedes las capacitaciones las cinco capacitaciones o nada más me fui a echar el café con ustedes ¿cómo ven? entonces voy a empezar precisamente con la gente que está del 0 al 9 del 12 y del 15 del 18 y del 21 y voy a empezar además de eso a ser las las que quieren ser oro y las que quieren ser diamantes no sé si esté conectada a Nancy pero ahorita esa es mi idea y pues vamos con todo para empezar tienen que ponerse la fila tienen que tener bien clara su calculina tienen que ponerse a hacer las cosas y no se engañan a mí no me engañan a mí yo de todos modos yo voy por el que sigue y yo voy a seguir trabajando y aquí hay para todos y chicas las de Colombia y ahí en Colombia yo yo que rubí bueno yo rubí usted no quiere que todo su equipo sea diamante y las que quiera de ellas usted le ayuda que sea presidente y lo que sigue y no importa que usted no llegue sino que ellas yo les digo usted es la maestra pues que salga mejor el alumno si a veces el problema que pasa dentro del desarrollar una red ya contestó exactamente entonces quien de las que están aquí dicen yo yo voy porque rubí quiere trabajar si o no rubí no quiere trabajar pues vale chicas es el momento que ustedes se comprometan con su super líder porque ella se va a comprometer con ustedes que han diamante y lo que sigue no nada más diamante hay para presidente y para todo entre más lleguemos va a ser número uno y aquí hay para todos no hay lugar en esa escalera que podemos estar 10, 20 podemos estar una no importa nadie te va a quitar del lugar entonces ustedes pueden lograrlo exactamente aquí hay para todos y lo padre es que yo les digo no porque nos paguen a nosotros o a alguien el oriflín va a dejarle de pagar a la de arriba o a la de abajo les paga lo que les corresponde les paga lo que han trabajado cada quien oriflín le va a pagar lo que trabajan no nos quitan ni un peso la gente ay es que pues ponte a trabajar no ustedes en la huevonada exactamente igualmente matita mi admiración para ella y de verdad ya no les quiero decir porque a veces me da pena que me dicen que quiero regaño pero no regaño así es mi modo chicas así así yo soy y pues yo creo que ya no les robo más su tiempo no me queda más que agradecer o no sé otra cosa antes de que ya me desconecten y muchísimas gracias Rubí muchísimas gracias a cada una de las dos tenía una sala virtual Rubí y de verdad a veces andaba como loca en la calle llegaba y se conectaban diez bien poquitas y yo decía ay no manches ni les importa y entonces sí Gela yo sé que así yo también las quiero mucho Vine sí Martita no no de verdad el gusto es mío de darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y platicarles un poquito de este relajo y que lo mérito igual aquí está el que les diga no digo pues a veces dejamos de soñar por el ingreso que llega a casa entre que recibes el ingreso y y empiezas a pagar tus deudas o cosas y con lo que te quedas pues luego ya ni te atreves a soñar pero una vez que tú empiezas a hacer Oriflame pues la verdad esa perspectiva cambia empiezas a ver cómo estás generando el ingreso y que de ti depende qué tanto lo puedes hacer crecer y en qué tiempo entonces por eso es muy importante que tú tengas pues si no sabes qué es lo que quieres como decía Reina qué es lo que te incomoda y sobre de eso pues empezarlo a hacer y otra de las cosas pues igual agradecerle a Rubí que nos ha invitado en esta sala el poder compartir con ustedes pues digo el poderles transmitir algunas cosas de las que hacemos y no olvidarnos de los básicos porque es como las siete notas musicales pero cuánta música se ha hecho con ellas ¿no? entonces no es que tú tengas que tener una mejor presentación porque la gente va a entrar contigo por por tu entusiasmo por tu actitud por el vínculo que tienes con la persona y como decíamos ahí de la fe que es la certeza es decir que tú tengas el conocimiento y la convicción es decir que tú estés seguro si tú vas con la información y vas seguro seguramente esa persona entra a tu negocio sí y es como yo les digo realmente a veces nosotros no creemos que podamos lograrlo pero dejar el miedo a un lado yo les digo pónganse la cabecita y todas las palabras porque a veces nos llegan no puedo no quiero no puedo todo lo negativo a la basura entonces yo les digo piensen le llegó algo negativo cámbialo a positivo y aplíquelo algo negativo cámbialo a positivo y aplíquelo ay que no puedo a ver es que iba a decir güey a ver güey que es lo contrario a eso no puedo puedo entonces te preocupa ocúpate entonces todo eso es lo que ustedes y no tengan miedo yo les digo a veces pensé es que me da la pena pues vete entonces sola a prospectar vete a prospectar para que te digan de cosas y nada más tú lo sepas y ya cuando se te quite la pena pues entonces ya te vas con alguien no pasa nada no se me ha caído ni un ojo ni una pata ni nada sigo completita y a mí no tienen idea cuánta gente me ha dicho que no y yo en lugar de enojarme yo les digo me sonrío y les digo muchas gracias y hasta dicen gracias ¿de qué? pues de que no me quitas el tiempo mamá la que sigue pues muchas gracias y pues les dejamos los micrófonos pues un aplauso un aplauso pero para ustedes por estar aquí y escucharnos y aguantarnos una hora y cachito pero realmente pues fue un gusto Rubí tú sabes que te apreciamos con todo nuestro corazón nuestra hija igual te manda muchos saludos este Dani nuestro nuevo integrante de la familia estamos felices y contentas no sé si está conectada también María Emilia bueno no es que no veo las o veo acá o veo acá pero les voy a dar todas las de Colombia mis respetos y admiración todas las de integran mi red también ese título ese premio yo seguí luchando por el que sigue porque si yo lo puedo lograr el problema es que a ustedes a lo mejor no lo están haciendo entonces chéquele el de Michael Jordan porque ahí dice que por más que le pides y le pides y si no encestas pues cambia de técnica pero no cambies de idea no cambies de sueño no cambies de la meta cambia la técnica de cómo lo haces entonces cambia de actitud ve que necesitas por eso necesitan empezar por el libro de los doce pilares yo les digo si no lo leen no lo ven apenas les mandé el video resumido también se lo voy a mandar yo he visto muchos videos pero el que apenas les acabo de compartir me encantó realmente está buenísimo y lo que pueden hacer es además de escucharlo resumírselo para bueno no saben lo que guste diéndoles a ustedes personas que conozco hace 10 años que los y mejor dicho que hemos hecho una amistad increíble porque los colombianos los mexicanos tenemos mucha afinidad y realmente los mexicanos siempre están con los colombianos en las en las convenciones en los seminarios y cuando viajaba yo con mi esposo solos que de Colombia no iba ninguna pareja nadie más siempre estaba con ustedes ustedes son mis amigos los quiero los adoro los recuerdo me encanta verlos a ustedes surfar porque los he visto crecer hace 10 años cuando los conocimos estábamos empezando tanto ustedes como yo y ustedes han crecido de una manera increíble porque se merecen esa forma como ustedes actúan como como capacitan como como llevan a su gente sobre todo en los últimos 7 años que empezamos ustedes como pareja y yo sola en el top 15 en Latinoamérica pues hemos sido muy de la mano pero ahora ustedes van súper rápido porque ustedes ya están como en el quinto puesto mejor dicho yo soy testigo del crecimiento de ustedes los felicito gozo con eso me encantan quisiéramos tenerlos aquí en Colombia que bueno que algún día vinieran para que la gente pudiera ver esa espontaneidad esa sensibilidad de esta pareja de esta pareja maravillosa que quiero y aprecio con toda mi alma y que les deseo que sigan creciendo y sigan creciendo en el éxito no solamente en ejecutivos sino en presidentes de amante y mucho más se lo merecen porque son maravillosos tuvieron mucha audiencia de México tuvieron muy buena audiencia de Colombia hoy estaba fallando el internet no sé por qué a Ana Marina la sacó se le fue el internet un rato y no pudo grabarlo yo tomé algunas fotos de las diapositivas y de verdad unas enseñanzas increíbles fantásticas es lo básico pero es lo más importante en este negocio y les agradecemos pero profundamente quedan estaba acá estaba muy emocionada de oírlos qué rico de verdad tenerlos aquí en Colombia para que la gente pueda estar persona persona con ustedes puedan conocer la calidad humana en su avista para ti los admiro mucho los quiero gracias por estar acá y los felicito buenitos por este bebé tan hermoso yo no sabía que habían nacido qué belleza felicitaciones a Adi a su esposo lo máximo les deseo que gocen ese bebé y que nos lo traigan aquí a Colombia para conocer bueno a todas las personas que estuvieron también muchísimas gracias esta sala de ustedes cuando quieran Homero y Reina aquí estamos dispuestos a oírlos todo el tiempo que quieran y esas salas de ustedes y a todas las personas mil gracias por estar acá darle duro a este catálogo que está empezando y creo que con este testimonio quedamos listos para que este catálogo sea un catálogo campeón y nuestra carrera en Oriflame empiece a surgir y a crecer mil gracias para todos buenas noches un abrazo Homero y Reina de verdad excelente charla gracias